...sensación de lo que no es eso, para escandalizarnos por unos gastos que son razonables y que lo pagan, por cierto, su majestad a los reyes de su dinero propio, del dinero de su sueldo, por así decir, que no va al presupuesto público, a la vez que callamos de forma bastante escandalosa gastos que sí que son absolutamente prescindibles, porque es curioso, mientras su majestad es rey se gasta el dinero de su bolsillo en la educación de su hija, pues Pedro Sánchez se acaba de gastar la misma cantidad en que le limpia en la mar etapa cuando vaya de vacaciones, que ya ha empezado a limpiarla, 70.000 euros, ¿verdad? Y eso sí va al presupuesto público. O el gobierno de España se acaba de gastar 100 millones de euros en renovar la flota de coches, porque es que dice que son muy antiguos, porque ya tienen 10 años, cuando la antigüedad media del parque móvil en España de la gente de a pie está en los 12 años, gente que no se puede cambiar el coche porque no tiene dinero y sigue con ese coche y se aguanta, pero claro, Pedro Sánchez, pues lógicamente ya sabemos que el gobierno de España tiene nada menos que 145 coches oficiales a su disposición para los 22 ministerios, que es el gobierno más caro y más despilfarrador que hemos tenido en la historia. Tenemos un ministerio de igualdad con 410 millones de euros, si mando recuerdo, para hacer políticas de su ideología esquizoide que nos quieren imponer al resto de la sociedad, por otra parte, cuando es dinero es obvio que estaría muchísimo mejor empleado en prestaciones directas. La izquierda siempre hace esa trampa de confundir prestaciones con administraciones y confundir burocracia con democracia, no porque haya más burocracia hay más democracia, no por aumentar los enchufados, los gastos suntuarios, los gastos ideológicos, no por eso hay más calidad democrática y la normalidad democrática, en todo caso, que creo que...